Tener una cuenta de banco con tijito y mucho cero Hacerle la bola a diario y te vas a gastar de cien veces Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsate Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsate Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mantir diciendo que era real Sé tu amor real Le pido a Dios me pueda perdonar Quiero que te vayas, vamos a intentarlo Porque no salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé Perdona, bebé Hey, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsate Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante